Marí Marí con Puché, Margarita Giselle Vega Piñanta Inché. Mi nombre artístico es Gise Bé, soy de la ciudad de Nauquén, Inché Mapucheñén. Soy mapuche, vengo hace tres años más o menos trabajando e investigando sobre el reconocimiento de mis ancestros, mis ancestras. Mis inicios comenzaron cuando era adolescente, que me anoté en un taller de guitarra popular en la Escuela de Música. En ese momento hacía rock, rock callejero. Mi primera banda se llamó Sucia Adicción. Éramos todas chicas, pero nunca pudimos salir a tocar porque justamente no teníamos mucho el aguante por ser pibas y el ambiente también ser bastante cerrado. Desde ahí ya escribía un poco y ahí comencé a hacer mis primeras canciones. Y después, a los 18 años, empecé a trabajar en una banda de reggae de acá de la zona también, de Nauquén. Y estuve ahí trabajando seis años en los que fue una experiencia hermosísima, súper nutrida para lo que es el ambiente musical. Hace cinco o seis años ya que comencé mi carrera como solista, decidí abrirme de esos proyectos para comenzar a compartir mis sentires, compartir mis experiencias también y alzar la voz en contexto social que nos interpela a todos y poder alzar la voz para ponerle palabras también a todas las injusticias. Si la vida te pone a prueba, pon la destreza, pon la destreza. Si el mundo está de cabeza, resiste con fuerza, resiste con fuerza. Dinero que mezcla, la siembra, culpables de la lucha desaparezcan. Reprimen y hacen más guerra, natural no representa la ley que usted inventa porque el dinero le mueve sus cuentas. Venía trabajando en banda y era así como, era la corista de una banda, era como la corista de y hasta que bueno, nada, me di cuenta que sí tenía ganas, que quería compartir mis letras, mis composiciones y empezar a armar un show. ¿Vos ahí hacías el... Creo que el principal motivo y el objetivo también de lo que hago es poder transmitir un mensaje. Lo creo también como la música, como ser portavoz, ser mensajera también. Que la esperanza no se muera, que nuestros sueños se desviendan, que los pensamientos crezcan para alimentar la naturaleza, para calmar las guerras, para sanar las mareas y aunque ustedes no lo crean, somos parte fundamental en esta era. Mi verdadero está. Es mi hija, que me acompaña a todos lados. Prácticamente desde que está en la panza yo ya daba shows. Así que, nada, como que viene vibrando esa. Y también siempre de la mano, siempre súper interesada en esta cuestión, ¿no?, de acompañarme, de cómo me siento. Es como muy compañera ella. Pero no únicamente está esta luna, sino que está el otro pilar, que es mi mamá. Agradecida también de este triángulo amoroso de mi mamá y mi hija que me están acompañando. Así que, bueno, nada, muy agradecida y muy fortalecida de esas dos personas que me acompañan a todos lados. Hacemos una vuelta, no, perdón, dos vueltas, empieza el punto y ahí arranca el estribillo. Que el primer estribillo sea así como súper suave, la llave yo, y porque después empieza como el rat. Es el momento de la comunicación. Y así, yo te marco el bien más tú. Claro. No te hago eso. ¿En la intro? Ah, claro. Bueno, pero arrancamos, ¿hacemos una florita? Marí, marí, compuché. Margarita, chisel, vega, piñen, tanche. Me presento por si no me conoces y vengo del valle. Cultura consciente, no que me apucheñen. Y he llegado a defender todas esas poses que han callado en mi sangre que ya viene destilado. Todos esos patrones que nos han incorporado y tanto dolor que nos han dejado y adoctrinado. Tantas memorias que les arde su pasado. Un saludito para toda esa gente que resiste. El camino de esta historia es muy triste, pero existe. Amulepeta, ingüeychan Que sigan nuestra lucha porque hoy no están. Amulepeta, ingüeychan Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. ¡Woo! 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 ¡Woo!